Esta es una herramienta la que venimos a poner en marcha hoy, que para nosotros es una herramienta más de seguridad y de cuidado a los vecinos. El sistema de denuncias online que cualquiera de ustedes va a poder usar desde su computadora, en su casa, su tablet o su celular, y bajarse la aplicación, les va a permitir poder hacer una denuncia sin necesidad de ir a una comisaría. Y esto resuelve un problema que yo he escuchado muchas veces de los vecinos de la provincia, el no querer ir a la comisaría a hacer la denuncia, por las trabas burocráticas, por los tiempos que se pierden, porque se desalientan muchas veces las denuncias, y eso hace que muchos no vayan a denunciar los delitos que les suceden. Y también, digámoslo, por desconfianza, por miedo, por este deterioro que ha habido con el vínculo entre los ciudadanos y la policía de la provincia. Por eso, en casos de narcotráfico, de corrupción policial, y de robos y de hurtos, a partir de hoy, los vecinos de la provincia van a poder denunciar desde sus casas. Sin duda, es un nuevo sistema, la gente se irá acostumbrando a darle confiabilidad a este sistema. Acá, lo que es muy importante, porque es el trabajo que no se ve, es el trabajo que vinimos haciendo con la Procuración durante muchísimo tiempo, con el Ministerio que conduce el doctor Julio Contegrán, que hace que hoy lo podamos tener al alcance, porque hay que validar cada una de las denuncias. El sistema tiene que ser un sistema que no solamente nos sirva para las estadísticas de nosotros y para conocerlo, sino que esto ingresa directamente en la Fiscalía. El trabajo que hay que hacer es grande, y como lo decía la Gobernadora hace un rato, para nosotros es fundamental que la gente se anima a denunciar. ¿Y va a sustituir al sistema tradicional de denuncias, los mecanismos, los dispositivos de denuncias? En un principio no, en un principio cuando sea confiable, tal vez sí. Tiene que ver cómo funciona, en el tiempo que funciona, y hay gente que va a seguir siguiendo a cada una de las comisarías para hacer ese tipo de denuncias, que va a ser por un tiempo. Y aparte hoy no pusimos todos los delitos, hay muchos más delitos que requieren de presencia. Ustedes saben que hoy una denuncia se puede hacer en la Comisaría, pero también se puede hacer en la Fiscalía. Entonces con lo cual, digamos, y hoy por online. Entonces cada vez tiene mayor cantidad de lugares donde denunciar al vecino, y para nosotros es muy importante que denuncie.